Estamos en la puerta del anexo del Palacio Legislativo. Está fresco, hay 12 grados, no sé cuánto dice ahí abajo en la pantalla. Pero 12 grados, tiene el termómetro que tiene nuestro camarógrafo Santiago siempre colgando el brazo, 12 grados. Y estamos acá porque hay gente que está desde las 9 de la mañana intentando visibilizar un problema que tiene de larga gata, vamos a decirlo así. Estamos con Rocío Morales que es la coordinadora del Centro Cultural El Almendro. El Centro Cultural El Almendro trabaja con reclusos y con ex-reclusos, se encuentra dentro del Comcar y está con serios problemas para sostenerse básicamente. Bueno, como pueden ver están cortando cada ratito la calle también para que la gente que pasa pueda visibilizar el problema. Así que ya les avisamos a la gente que anda en la vuelta del Palacio que se puede encontrar con esto. Rocío, bienvenida a Despertinas. Bueno, muchas gracias Daro por venir acá con este frío, acompañarnos. Frío tienen ustedes que están desde las 9 de la mañana. Sí, la verdad que hace unas cuantas horas que estamos, pero ha valido la pena. Como tú bien decías, nosotros trabajamos en Comcar, estamos trabajando con más de 400 personas privadas de libertad. Hace ya dos años que venimos llevando a cabo este proyecto. Y bueno, la problemática que tenemos o la particularidad que tiene nuestro proyecto es que funcionamos sin financiación, es decir, lo solventamos los talleristas. Somos 14 en este momento trabajando de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y bien, el gran problema que tenemos es que cuando arrancamos, arrancamos a trabajar con 40 personas. Ahora, evidentemente, son muchísimos más y precisamos insumos, materiales. Y si bien hemos tratado de establecer diferentes diálogos con organismos públicos, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Hoy, por suerte, la cosa parece que viene cambiando. Ahora tenemos unas cuantas reuniones programadas para la tarde. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Sacame de la duda, ¿ustedes trabajan adentro de Comcar? Sí, nosotros trabajamos adentro de Comcar. Ya te digo, venimos haciendo una práctica comprometida, trabajando en varias esferas de lo que es la socialización. No solamente dando los talleres puntualmente, sino que tratamos de que la persona adquiera hábitos de trabajo en equipo, de solidaridad, de respeto por el otro. Pero, para, disculpame, ¿por qué uno aparece, digo, están trabajando adentro de una institución, porque esa institución nos ayudó un poco también con eso? Bueno, hay una cuestión que es real. Nosotros hemos tratado de, o sea, nos comunicamos constantemente con la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación. El INR no cuenta con los presupuestos, depende del Ministerio del Interior, no cuenta con los presupuestos para financiar este proyecto socioeducativo. Entonces, nosotros elevamos esa propuesta al Ministerio del Interior y, en cierta forma, estamos esperando alguna respuesta ya hace un tiempo. Y, entonces, lo que queremos hacer es, bueno, si el gran problema de la actualidad es la inseguridad y la delincuencia, y tenemos una práctica sistematizada que ya viene hace dos años funcionando para humanizar un lugar que está totalmente deshumanizado, entonces me parece que lo que es importante es que haya un compromiso y una toma de conciencia del Estado de la necesidad de invertir, ¿verdad? Clarísimo. Y nos encontramos también, que viniste a apoyar, me imagino, ¿no, Luz Ferreira, vocalista de la Tabaré? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Formás parte del Centro Cultural? ¿Te sensibilizó el tema y viniste? ¿Qué onda? Y hace de un tiempo hasta parte, más de un año y medio, fuimos a tocar con la Tabaré a Punta de Rieles y a partir de ahí generé un vínculo con chiquilines del Centro Cultural que hay allá y a raíz de eso conocí, bueno, a Rocío, con quien estaban hablando recién. Visité algunas veces el centro. Me siento parte, en un sentido del corazón, pero no es que esté físicamente una vez por semana ni nada. El último encuentro del que fui fue el Día del Libro, el 26 de mayo. Y hoy viniste a acompañar, entonces. Y hoy vine a acompañar esta causa que, bueno, me parece muy noble y que nos hace bien a todos. Estaría buenísimo que le pudieran dar una mano, ¿no?, a esta gente que está laburando un montón. Me parece que sería lo más coherente, ¿no? Si la gente quiere más seguridad, a mi manera de ver el mundo, eso no es con castigo. Totalmente. Muchas gracias, Lu, ¿eh? Vamos arriba. Bueno, chicas, como están viendo también hay un montón de gente que está con pancartas y, bueno, esperando a que cuatro y algo entren a tener las reuniones debidas y ver si pueden salir con un manguito más para poder seguir laburando en nada, en algo que ayuda a un montón de gente, ¿no? Buenísimo, Daro. Muchas gracias por acercarnos a esta información.